A propósito de inquietudes de los congresistas en las últimas horas, algunos senadores expresaron la inconveniencia de eliminar los subsidios de energía. Desde el Senado de la República, varias voces pidieron al gobierno revisar con detenimiento el artículo 179 del Plan Nacional de Desarrollo para no afectar a los ciudadanos de estrato 3. Esto afirmaron los senadores en las redes sociales. Empezamos con este trino del partido Cambio Radical. El senador Arturo Char dice, manifiesto mi preocupación frente al artículo 179 del Plan Nacional de Desarrollo 2019, que eliminaría los subsidios al estrato 3. Esto afectaría cerca de 250 mil usuarios en la región Caribe y aumentaría hasta en un 18% la tarifa del servicio. El senador del partido de la U, José David Nave, manifestó, Plan Nacional de Desarrollo 2019 propone eliminar los subsidios para energía estrato 3. El partido de la U no apoyará este atropello a la clase media. El senador Armando Benedetti del partido de la U afirma, ojo, en el PND artículo 179 eliminan el subsidio de energía para el estrato 3 y además disminuyen el subsidio para los estratos 1 y 2. No lo permitiremos. El senador Luis Díaz Granados del partido Cambio Radical afirma, seleccionarían más de 2.8 millones de usuarios en Colombia y se incrementarían tarifas en 18%. Nuestro llamado al PND para que no se afecte a usuarios vulnerables.